Bendecimos a mi Jesús una vez más y le damos muchísimas gracias por la nueva oportunidad que nos da de poder llegar hasta su vida. Estamos transmitiendo desde Barquisimeto, Venezuela, tierra que fluye leche y miel. Quiero que le demos un fuerte aplauso. ¡Vamos con fuerza, Iglesia! Venezuela está viviendo los mejores tiempos de su vida. Venezuela es tierra de avivamiento. Esta es la tierra que el Señor juró a nuestros padres. Deje de estar siguiéndose por otro país. Usted no es peruano, ni chileno, ni margariteño. Ah, no, margariteño. Usted es venezolano. Usted no puede echar raíces en otras naciones donde no es el ambiente que Dios preparó para usted. Escúcheme, este es su Hebrón. Todos tenemos un Hebrón que Dios ha escogido, abuelita, para entrenarnos, para que crezcamos y para que nos multipliquemos. Todos tenemos un Hebrón que necesitamos creer que ese es el territorio que Dios ha asignado a nuestras vidas. Todas las semillas abuelas no se dan en el mismo territorio. Por eso usted ve que en Kíbor se da mucho la cebolla y en Mérida se da la fresa. Porque naturalmente el ambiente es especial para ese tipo de ruido. ¿Estamos aquí? Por eso es que la naturaleza es tan preciosa dada por Dios que usted ve que las vacas de Kíbor son pelonas por el calor y las de Mérida son pelúas por el frío. ¿Estás aquí o te fuiste? Y la naturaleza de Dios es algo sobrenaturalmente poderoso. Entonces Dios ha planificado para nuestras vidas un Hebrón. Y hoy vamos a romper, abuelas, el nombre de Jesús con ese espíritu inmundo de Caín. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo de Caín, abuelita, no entendió que su territorio asignado lo vea colocado allí Dios para que sembrara y recogiera. ¿Y cómo es que después que este hombre falla y viola los principios del reino, el Señor le dice, Escúchame, Caín, vas a sembrar y nunca vas a comer del fruto de tu tierra. Trabajarás, trabajarás y trabajarás y sudarás, pero la tierra no te devolverá su fruto. ¿Quién puede vivir así, abuelita? ¿Quién puede vivir sembrando sin recoger? El mismo Señor rompió el principio cuando este libro cerrado dice que todo lo que el hombre siempre recoge. ¿Cómo es que Caín iba a sembrar y iba a comer del fruto que había sembrado? Eso es un espíritu inmundo de esbrante. Jamás en su vida usted puede decir, estoy en esta iglesia hasta que Dios me hable. No, ese es un indicio del espíritu de Caín. Usted está aquí porque esta es la tierra que Dios le dio a usted. Esta es su asignación, esta es su Hebrón. Aquí va a crecer, se va a multiplicar y va a... ¡Vamos! ¡Va! 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 Entonces ya está el común denominador, abuelita. Que no estás creciendo en la tierra que tú escogiste y no en la tierra que Dios escogió para ti. Escúchame, no es como tú digas, namancito. Es como diga Dios. ¡Amén! Si es otro espíritu inmundo, el espíritu de Namán, orgulloso, prepotente. Dios le ha dado muchas victorias, pero por dentro de Namán que había. Pudredumbre, mal olor, dolor, porque la letra es una enfermedad dolorosa. ¡Ave María Purísima, veríamos bueno! Capítulo 13 del libro de Génesis. Te garantizo que usted jamás se moverá de esta casa. ¡Amén! No porque yo quiero tener más seguidores, no. Yo no quiero que usted se muera. ¡Amén! Aunque el sueño de un pastor es mostrar todas sus boetas. ¡Amén! 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 Díganle que está a su lado entonces, bienvenidos a Hebrón. ¡Bienvenidos a Hebrón! A ver, a nadie quiere pasar por Hebrón. Nadie. Y ya se lo voy a mostrar bíblicamente. Capítulo 13, verso 14 del libro de Génesis. Dice así su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Hay más de 500 personas. Tiene que haber un amén por lo menos más durito. Y Jehová dijo a Abraham, cuando Jehová habló a Abraham, después que Lot se apartó de él. Díganle que está a su lado. ¿Sabes por qué tienes tiempo sin oír la voz de Dios? Porque esas malas ajuntas que dijo la abuela de la cosa. No te dejan oír la voz de Dios. Se escuchan. Si vemos unos versículos anteriores, y esto es historia, dice la Biblia. Abuela, que el Señor Abraham se desenfocó porque los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron a pelear. Escucha. El Señor quiere entretenerte con estupideces para que no entres Hebrón. Ay, que a mí me dijeron que esa iglesia no era de Dios. Que a mí me dijeron que esa iglesia no es tan falso. Que a mí me dijeron que el pastor es pelón y levanta peso. Ahí subí, subí, mi Challenger. 2009-2019. 140 kilos. Ahorita peso es menos de 5. Oye, comentario de mis protegidos todos. Pero salió alguien diciendo. Que el mundo, que la vanagloria, que no sé qué más, que no sé qué tal. Y empecé a escribir. Traca, 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 traca. Y cuando lo fue a subir, desapareció. Y donde lo metí, porque es que me despidaba tanta buena. Y el Espíritu Santo me dijo. No inviertas tu tiempo con los necios. No le puedes echar perla a un puerco. Las perlas no son para los puercos. Porque las perlas no conocen de puerco. Perdón, los puercos no conocen de perla. Las perlas son para los pernólogos. Eso sí conocen de perla. Si se le echa una perla a un puerco, se la come. Y mata ese desgraciado puerco para que. Para que te vacúe la perla. Oye, si digo otra palabra, se pone en la boca. Estás en un lugar privilegiado, hermano. Y no porque yo soy el pastor de esta casa. Es un lugar privilegiado porque aquí está el Señor. Y te voy a mostrar algunas características que demuestran que estás en el Hebrón correcto. Continuamos. Ok. Te voy a llevar a Hebrón, le dice el Señor. Por eso es que el don se le dice. Deja tu tierra y tu parentela. Deja la comodidad. Porque Hebrón es un lugar incómodo, pero es un lugar a tu favor. Por eso el Señor dice en sus palabras que nos hizo llevar al desierto para afligirnos, para probarnos, para saber que había en nuestro corazón. Pero a la final era para hacerte bien. A veces no entendemos, abuela. Que es Dios que nos está procesando porque nos quiere llevar a Hebrón, pastón. Pero Hebrón para allá, Hebrón para acá. No hablé de Hebrón, hablé de Hebrón. Hebrón es esa viejita que está. Él duró. Tiene 90 años de edad y gastó toda su vida cuidándome a mí. Eso sí es un Hebrón. Te quiero llevar a Hebrón, pero no puedes perder tu tiempo desenfocándose con estupideces. Está pendiente de los chismas y las peleas de los pastores de tu sobrino y de tus pastores. Si no despedes a Lot, claro, no se lo dijo literal, pero si él no despedía a Lot, Dios no iba a volver a hablar a él. Por eso él despide a Lot, abuelita. Y esa es una enseñanza que tengo en YouTube. Usted inmediatamente, inmediatamente que despide a Lot, Dios habla. Él le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Y me dijo, hay personas que no van a entender tu lenguaje. Y si no entienden tu lenguaje y tú estás cerca de ella y no estás entrando Hebrón todavía, te pueden contaminar. Por eso es que hay que cuidar al nuevo creyente. Porque como él está empezando, hay que cuidarlo, abuelita. Cualquier cosa le pueda salvar. ¿Estás aquí conmigo? ¡Amén! Entonces, después que Lot se aparta de él, Dios habla y le dice al Señor a Lot, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Deja tu tierra, tu parentera, tu familia, tu comodidad y vete a una tierra que Dios te va a mostrar. Escucha, escucha. Cuando Dios te saque de una tierra para llevarte a otra, tenga en cuenta que Dios es su papá y que no lo quiere tirar un barranco. Obedezca. ¿Acabaron los amenos? ¡Amén! No, esto es que como yo me fui pa' Perú y me fui más mal que quien sabe. Sí, pero es que Dios no te habló y te dijo que fuera pa' Perú. ¡Te ñapa! No insistís a mí decirte que íntimas pa' Perú. Verso 16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¡Levántate! Ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. ¡Abraham, pues, removiendo su tienda! ¡Qué entusiasmo, pues! ¡Señora! Porque tú eres tan bueno conmigo. Dígale que está a su lado. Y contigo también. Dígale que está a su lado. Ruega, por ejemplo. Dígale que está a su lado. ¿Quieres entrar al grón? Remueve tu tienda. A ver, ¿tú sabes que bíblicamente nosotros somos templos morales del Espíritu Santo? Vamos a remover todas las tiendas. Remueve tu tienda. Vino y moró en el encimante manre. ¿Que está en dónde? ¿Que está en dónde? ¿Y allí qué hizo? ¿Y allí qué hizo? ¿Y allí qué hizo? ¿Y allí qué hizo? Estamos en Hebrón. Dígale que está a su lado. Estamos en Hebrón. Estamos en Hebrón. ¿Sabes qué? Que Hebrón es el sitio, es el lugar, el territorio que Dios ha escogido para ti, para tu entrenamiento, tu crecimiento y tu multiplicación. Ningún Grandes Ligues empezó de atrás para adelante. Ningún deportista empezó de atrás para adelante, diría mi abuelo. Ningún empresario empezó de atrás hacia adelante. Todos empezamos entrenando. Después que viene el entrenamiento, viene el crecimiento físico, moral, espiritual, financiero. Y por supuesto, al final llega la multiplicación. Pero obligatoriamente, usted debe pasar por Hebrón. ¿Saben qué dice la Biblia? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos a pasar por Hebrón lo más pronto posible, en el nombre de Jesús. Ahora dígale que está a su lado. ¿Tú cómo eres un tierno? ¿Qué mejor? Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Génesis. Él dice que nos formó de qué abuela, en la tierra. No te molestes porque te digan tierno. Dígale que está a su lado. Como tú eres un tierno. Todas semillas que se siembren en ti, se tienen que dar. Pero ¿saben qué? Que la semilla anda buscando un ambiente. Repito, no puede sembrar fresa en Kibo. Porque en Kibo se la haré. Gracias. Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, verso 1. ¿Y yo siembro en amor en usted? ¿Qué voy a recoger? Si yo siembro cariño en usted, ¿qué voy a recoger? Ahora si yo siembro puñaladas, ¿qué voy a recoger? Tiros y bofetadas. Para que me entienda más mejor, diría mi abuela. Mateo capítulo 13, verso 1, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó justo al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en Morocco. Y les habló muchas cosas. En parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Escuchen. ¿Sabes qué estoy haciendo yo hoy aquí? Estoy sembrando semillas. Porque yo sé que este terreno, que es usted, si usted logra recibir esta semilla en su espíritu, va a crecer. Y se va a multiplicar. Algo que Dios me dio hace muchos años y me lo dijo así. Te voy a bendecir, te voy a dar sabiduría, te voy a dar revelación, pero no quiero que te quedes con ninguna información. Revelación que le dé, bájela al pueblo inmediatamente. Y ese ha sido el secreto de mi éxito. Desde el más chiquito hasta el más grande. Por la oficina de filados, pastores. Algunos me han dicho que si estoy con el gobierno, les he dicho que sí, con el gobierno celestial. El secretario ve aquí a ningún extranjero diciéndome que hoy no hay servicio porque va a ganar. Este es el altar de Dios. Méteme con esa gente, porque los necios no valoran el tiempo. Y como yo no soy necio, ¿estás aquí? Sí. Y mientras sembraba parte de la semilla, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al canino, y vinieron las aves, y se las comien. De Chirrego de Cruz. Verso 5. Parte cayó en Pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíces. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó ¿en dónde? ¿Parte cayó ¿en dónde? Díganle que está a su lado. Hebrón. Es la mejor tierra sobre la tierra. Por eso es que usted no está en cualquier lado, usted tenga Hebrón. Y al caer en buena tierra, dice la Biblia, dio fruto al cual ciento, cual a sesenta y cual al treinta por uno. Día conmigo el que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito sea Dios. Pastor, Pastor, profundice, Pastor. Bueno, vamos a la semilla. Verso 18 de ese mismo capítulo. Oí pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, que es lo que estoy haciendo yo aquí, estoy sembrado en la mejor tierra y estoy llevando la mejor semilla y esta semilla está buscando un vientre para que fecunde. Escuche, un vientre fértil. Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso, abuelita es que la gente a veces esté en un sitio y no se ha podido multiplicar porque el Señor lo ha querido llevar a Hebrón miles de veces pero no entiende. Tiene miedo a los capos. Tiene miedo al pensar de nuevo. No le entiende. Y como no le entiende, viene el pata pelúa y la rebata y lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿dónde? Junto al camino. El que fue sembrado en Pedregale, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es verdad, yo tengo que cambiar. La palabra era para mí, Dios, 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 pero cuando deja de gustar a Dios, abuelita, a la semana no dice eso sino que dice el pastor está tirando pullas. Escuchen, el Espíritu Santo no le tira pullas a nadie. El Espíritu Santo habla claro y rastro. La que tira pullas es tu suegra. ¿Cuándo será que se van a ir de aquí? Gracias a Dios yo no viví ese calvario. La de Dios fue mi esposa que vivía en la casa de su esposa. Estamos aquí, vamos a cambiar el tema. Me quedo con mi mamá y ya no me está gustando. Ok. Pero como no tiene raíz, nóntese que la primera y la segunda no tiene raíz sino que es de corta duración. Ay, bendito soy yo. Ay, De corta duración la de María Puliza. sino como es de corta duración pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Cuando habla de persecución y cuando habla de aflicción es que la viva, abuela, y la palabra empieza a chocar con lo que estás viviendo tú. Con gran tu mamá, desgraciado, no seas malo, viene la aflicción porque él no quiere creer. Diez, no ofrenda, no dejes de... Entonces, te pones a ver y das cuatro vueltas. Esa es la gente psiqui, si quieres una ganchilla. Yo siempre con mis cosas. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo. Por eso le dijo sal de tu tierra y sal de dónde, de tu parentela, estás afanado con los problemas que ese sotanito dijo, que me ganito dijo, que la mujer la dejó el hombre, que el nieto no me le quiere dar de terreno. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, sabrá que no era rico, era riquísimo. La palabra se hace infructuosa que no lleva fruto, más el que fue sembrado en buena tierra, dígale que está solo en el lugar correcto. Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y al treinta por uno. Siembra uno y recoge cien, siembra uno y recoge sesenta, siembra uno y recoge treinta. Buena tierra, buena tierra. Espíritu, levanta su mano, espíritu inmundo de Caín que ha querido tocar a mi Venezuela, a ustedes y a algunos de sus familiares, ahora mismo queda así, queda inoperante porque es descubierto en el nombre de Jesús. Dale un aplauso el rey es ese. Las personas inestables territorialmente, abuela, no pueden echar raíces de ningún lado. Por eso que usted ve que ese hombre que le montó a una mujer, cada muchacho, ninguno de los hijos lo quiere y ninguna de las mujeres la quiere porque él quiso echar raíces en todos lados y se le acabó el pie. Eso es lo que llaman el padrote o lo que llaman el... Cálmame, señor. ¿Estás aquí o conmigo? Sí. Abuela, Caín desestimó. No vio con agrado la tierra que el señor le dio. Eso era su territorio para crecer. Ese era su ebrón. Bendito, hacia Dios. Si usted está estancado, preocúpese, hermano. Porque Dios te ha querido llevar a Ebrón y ha hecho resistencia. Y eso sí es peligrosísimo. La prueba perfecta de que tú estés en el lugar correcto están aquí en esta casa. En esta casa está el perfecto testimonio del Espíritu Santo. En esta casa todo lo que ocurre le ayuda a crecer. Si usted viene los puros domingos que no quiera meterse en el liderazgo ni nada de eso ni pasar por esos procesos. Si usted viene todos los domingos usted va a crecer. Amén. Ahora el señor nos mandó a formar discípulos. Amén. A ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra visión y ese es el sueño de Dios para nuestras vidas. Amén. Usted está en el lugar correcto porque cada vez que usted viene aquí es incomodado y obligado a desarrollarse. Amén. Se está bien. Bienvenido más abajo. Ahora y por mí, intercesora. Amén. Aquí en esta casa siempre va a ser retado al cambio. Amén. ¿Por qué? Porque aquí hay odres nuevos y una de las habilidades o cualidades o características que debe tener un obre nuevo es que debe ser flexible, sujeto a los cambios del padre de la casa. Y por supuesto esta iglesia no era pastoreal ni mi esposa que es la profeta ni yo que soy el apóstol. Esta iglesia era pastoreal y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes qué? Que te voy a exigir a caminar en la verdad y en la santidad. Le vamos a exigir eso en el nombre de Jesús. Le vamos a presionar para que no seas conformistas. La gente conformista nunca llega a nada. ¿Sabes qué? Que en esta casa todos los días se aprende. Sí. Entonces el Señor Abraham y su esposa Sara llegaron a Hebrón. Llevaron al sitio abuela donde iban a ser entrenados a edificar un altar porque nada puede salir perfecto en la vida del ser humano si Dios no está involucrado en el tema. Por eso lo primero que hizo fue llegar a Hebrón y edificar ¿qué? Un altar. porque él sabía que la presencia del Señor en sus vidas les garantizaba éxito para todos los que emprendieron. Éxito no es tener plata hermano eso lo enseñaba aquí muchas veces que tiene plata y no es éxito no es tener cuatro bebés doble de estacionado no, no, no eso no es éxito eso el Señor nos dice en sus palabras que es mejor un bocado se fue en paz hasta los tiques de 32 días en el freezer no la sufríen con mantequilla y cebollilla a gloria no sé si están sentidos en su presencia acabo de sentir en este momento díganle que está a su lado Hebrón no es necesariamente donde a usted le guste estar ni donde usted quiere estar ni donde se sienta más cómodo ¿por qué? porque Hebrón no es buena no se puede recibir con los sentidos físicos estar en Hebrón o recibir la revelación de estar en Hebrón se recibe con el Espíritu de Dios usted está en el lugar correcto porque usted cree que la gente prefiere ir a un sitio donde ni lo conozco cuando la Biblia dice que cuando Abraham llegó a esa tierra le empezaron a decir el Hebreo su forma de hablar era diferente y empezó a decirle a la gente que fue Maracucho no está es Maracucho es el célebre Abraham el Hebreo le dicen Abraham el Maracucho ¿estás aquí o no? sí entonces 40 años pasé el Señor por el desierto a sus protegidos para llevarla a la tierra prometida y dice el libro de la sabiduría ya se lo repetí se lo voy a repetir por una segunda vez y se los prometo que después que Cristo venga no le digo más nunca nada te llevé al desierto estos 40 años para probarte para afligirte para saber lo que ve en tu corazón y te sustenté con maná comida que tú ni tus padres conocían pero también para hacerte saber que no solo del pan vive el hombre sino de todo lo que sale entonces la gente quiere conformarse abuela con el puro pancito físico pues no hermanito usted no está hecho para pan no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan todos los seres humanos salieron de una simiente malos y buenos pecadores y no pecadores pero a todos les va a dar pan hasta el más matón comedial pero el señor no quiere mantenerte con solo pan el señor quiere llevarte a una tierra de gloria y cuando la gente te ve diga el tipo que te trapa mira ya no lo vemos más te fuiste de la urbanización viene a hablarle gente enferma el millonario me dice mira el barrio cuando llego y se fue la rueda el señor me llevó para otro nivel y cada vez viene con carros buenos son prestados bueno se fue un ambrado dígame que está a su lado todos los que pasen en este sitio y todos los que te va a ocurrir en Hebron en todos los días de tu vida te van a ayudar a crecer no puedes ser el mismo esposo no puedes ser la misma mujer cometiste un error ya papi ya pasó vamos a Hebron por favor edifica un altar y avanza sabía usted que los árboles más poderosos del mundo no son los que crecen en los lugares más preciosos del mundo no los árboles más poderosos del mundo abelita son los que crecen en los lugares más óptiles por eso las palmas en el desierto y ese poco árboles del desierto son los más fuertes del mundo usted dirá pero por qué si no tienen ni agua por lo mismo porque se hacen tan fuertes que empiezan a meter sus raíces hasta lo profundo de la tierra para buscar agua vaya para Mérida y agarra una matica hacia la orilla de un río y se la agarra con la mano no es que tiene agüita y cero ya lo que necesitan es que la raíz tenga agüita para crecer pero vaya para Líbano y si puede tocar un cedro de esos que tienen 10 metros de ancho y ahí no hay agua papi 45 y 50 metros de alto tiene un librito un arbolito de esos ese es el largo nacional de Líbano por eso crecerá como cedro en el Líbano el justo florecerá como la palmera amanecí mi cantador hoy yo y mis cosas dígale que está a su lado te vamos a incomodar aquí no vas a escuchar lo que quieres escuchar sino lo que necesitas escuchar hace 6 meses atrás y lo sigo queriendo un Lamborghini pero necesitaba 4 cauchos una cosa es lo que quieres y otra cosa es la que necesitas dígale que está a su lado oh my god es que yo quiero esos zapatos pero no tienes harina papi y la harina es prioridad ay Dios me puse en estos días menos más que yo compré bastante zapatos tienen zapatos para tirar para arriba hermano ustedes me han prestado uno y que ahora me los pongo y eso es lo que hace ahorita el aguilita con su pichón la aguilita llega le refurgita ¿está bien dicho? ¿sí? ¿el saca? ¿ah? ah ok el taquito es mi corrector de literatura y ciencia y ficción le gomita y a mi abuela le gusta su comita por la boca y el pollo y ahí lo tiene pero ella está agarrando la aguilita y lo empieza como a meterse en el lío para sacarlo ¿saben qué hace el águila? le empieza a poner piedrita va y le trae comida y le pone una piedrita va y le trae comida y le pone una piedrita y empieza la piedrita ya no está cómoda ya no está calientico ya está más frito y lo empieza a subir y a subir y a subir y al final cuando yo lo lleno de piedrita el lío le hace así vuela hijo claro tiene dos opciones o vuelas o te estrellas eso es lo que vamos a hacer hoy contigo en Hebron o vuelas o caes aplastado ¿cuántos quieren crecer? ¿cuántos quieren esa promesa? todo lo que veas norte, sur que tiene que ser tuyo Hebron es el sitio para crecer para multiplicarse no hay otro alabándose a Dios que dijo el niño ahí se desperta la gente y hay que estar su lado y eso es lo que dice el apóstol es bueno tienes que caminar en verdad en este camino sin santidad nadie verá al Señor querido hijo escúchame hay ambientes que están contaminados y cuando esta semilla cae en ese sitio no puede crecer ahora nos amén ahora sí o se lo llevó quien lo trajo lo trajo Dios se lo llevó estamos aquí ay pastor ¿sabes quiénes somos nosotros los mentores? los que vivimos experiencias bien desagradables para que tú no pases por lo mismo escuchen nosotros los mentores no somos seres perfectos aquí hay un solo perfecto que se llama mi Jesús y ese es nuestro modelo a seguir pero ¿sabes qué no queremos nosotros? que pasen por lo mismo en Hebrón se crece por presión en Hebrón hay que tomar decisiones así te tengan que reventar por eso mi Jesús que es en Semaní le dijo al Señor tres veces Señor Señor no contó con sus discípulos no contó con nadie porque al final se quedaron todos dormidos ayúdenme muchachos me van a venir a matar al desgraciado como decir que me traía factura me gastaba la plata y no me traía factura el desgraciado ese me va a entregar tres veces abuelita bajo presión todos conocen la historia hematohidrosis grandes gotas de sangre cayeron a la tierra como gotas de sudor se rompieron los vasos capilares de mi Jesús a causa de la presión angustia de un moribundo abuela él estaba en su error ese fue el hebrón que le tocó a él pero no está ahorita bueno tres años y medio de entrenamiento tres años y medio de crecimiento y la gloria eterna al lado del Padre no sé si inicialmente habrá un hebrón no es que hermano que le dan que está gustando y me paquero y que le quita a su lado no que me agro ¿sabes qué significa jexemanía abuelita? prensa de aceite apretar la aceituna abuelita porque si no se aprieta no va a salir lo mejor de ella el aceite se fueron hoy tenemos varios médicos aquí ellos saben muy bien que los médicos tienen que aprender todos los días del mundo todos los días salen cosas nuevas cuando me abuela pario no existe la perimetría existiera una partera ¡pújeme! esa es la perimetría de me abuela ahorita no ahorita le dicen la capacidad ¿verdad abuelo? le dicen todo una partera le asipió a abuelo a ti una partera una comadrona le dicen ¿no? amén la broma la comadrona no fue Chávez también Chávez también Dios dado me asipió ¿sabes qué me dijo el Señor? este tiempo que vivió Venezuela era para entrar a abuelita hay gente que está en el bro y Cesario de Ebrón el mal llamado hijo crónico tenía papa crecimiento comía fructificación y dijo me voy porque aquí no me toman ni cuenta la pastora se pone zapatos me voy todos los domingos yo con los mismos me voy y pues así es la gente es que se olvidó de y escuche usted puede irse para la iglesia donde usted quiera con tal que sea el lugar asignado de Dios para yo no lo dudo he tenido gente que dio otra iglesia que Dios me dio una palabra y se regresaron bien tengo gente de otras iglesias que han llegado a visitar conmigo y son fieles están aquí bien escuche yo no ando atrás de la gente Jesús tampoco ando atrás de la gente por eso el que lo acepta a él sígueme entonces sale de Hebron abuelita y al salir de Hebron ustedes conocen el resto de la historia poniendo con puertos trabajándole un tiempo que alimentaba mejor a los puertos que a sus peones regresa Hebron y ustedes conocen el resto de la historia están en la mesa del padre no tienen precio por eso él dice me levantaré que fue lo que hizo el señor Abraham se levantó y obedeció inmediatamente a la voz de Dios y edificó en el ensinar de Manre un altar tumbó su piel y dijo no papi yo me voy por aquí porque Dios está hablando pero hay gente que Dios le habla y sigue igual Dios le habla y sigue igual Dios le vuelve a hablar y sigue igual ya purísima Dios mío hasta cuando el Hebron para y Eva el huerto aquí van a crecer aquí se van a multiplicar nacieron siendo grandes nacieron con semillas no van a sembrar ese fue el Hebron original para la primera familia no va a existir el dolor no va a existir la muerte Eva despreocúpate no te van a salir arrugas ay mire por aquí la está tocando el señor de las hermanas pero ya sabe Eva que el día que peques no te van a salir patas de pollo sino patas de avestruz ese fue el plan original entonces Satanás y no voy a hablar mucho de ese tipo porque no me paga para que le haga publicidad es un experto en sacar a la gente de eso Hebron este está como asustado tranquilo no va a pasar nada Hebron es el territorio asignado Satanás logra sacarlos de Hebron que era la tierra que fluye en el chimiel la tierra la frutificación el paradiso el crecimiento no faltaba nada en esa tierra era el lugar asignado por él lo saca y todos conocen el resto del histórico lo que era paraíso se convirtió en sequedales viene la muerte al ser humano donde la madre empieza a sufrir por la muerte de un hijo y para de contar y no es que lo mató otra persona lo mató su propio hermano más doloroso todavía un hijo un hijo muerto y habrá ¿me acordás el negrito ese que sale y feo? es que el mundo derrante ese sufriendo por un lado el hijo ¿verdad? sufriendo por un lado porque le mataron el hijo por el otro lado también sufriendo porque al mundo la maldición que le echaron al pobre al pobre Caín todo lo que iba a separar la tierra no le iba a devolver su fruto imagínense toda la vida trabajando y nunca se iba a poder comer ni un camión nunca iba a tener un lugar estable un territorio asignado ¿por causa de qué? de violar los principios del reino y acabamos ayer y guardamos y ayer dígale que está a su lado y el para concluir Isaías capítulo 55 me robaron Isaías verso 6 dice así buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle entre tanto entre tanto está cercano dígale que está a su lado lo tenés aquí deje limpio su camino y el hombre y el hombre inico sus pensamientos y devuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio el que en perdonar en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos dice el Señor ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová escuche usted nunca va a pensar ni va a tomar el camino correcto si su pensamiento y su espíritu no está alineado a la voz de Dios por eso sus pensamientos y sus caminos no son igual él tiene en mente llevarlo a obrón por eso tiene que escoger el camino correcto porque hay caminos que al hombre le parecen rectos abuelita pero su fin es camino de que le parece no está seguro esta es su iglesia yo soy su pastor y esta señora es su profeta que es la esposa ningún coromoto ningún catedral aquí casa ¿por qué? porque como son más altos los cielos que la tierra así son los caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ¿a qué caminos nos quiere llevar el Señor abuelita? ay no no te vuelvas loco mi Señor quiere lo mejor para ti más adelante ya lo leyeron de mi parte es donde escogió el Señor un ejército poderoso de hijos nacidos en casa 318 ¿dónde los escogió? en el rojo por eso difícilmente te puede escoger para la gran conquista si no estás conmigo en el rojo te bendigo deseamos para ti lo mejor para tu vida para tu familia y desde ya te damos la bienvenida a casa de Dios y a Lebrón que tanto estabas esperando aunque no te guste estar mucho en este sitio que te incomoda pero será para tu vida te bendecimos y nos vemos en la próxima gracias